La documentación y los testimonios que nosotros vamos recibiendo definitivamente es un trabajo muy digamos interno, entra en el ámbito de la confidencialidad y por ello mismo también necesitamos un equipo técnico que nos garantice este temario. Entonces yo quiero explicar lo cierto. La Comisión de la Verdad es una entidad que fue creada por ley 879, misma que tiene como finalidad esclarecer las violaciones graves de los derechos humanos, acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982. Dicho trabajo debe realizarse en dos años, pero podría ampliarse además por seis meses más. Por otra parte no todos los temas son similares, hay masacres, entonces el trabajo local en el lugar con la población es una. Hay documentación que está ya disponible para recoger o acercarnos y no podíamos recoger si no tenemos espacio de seguridad, si no se trata de tener los archivos acá y no saber cómo trabajar. Por ello mismo también hemos tenido que tener, prever, seguimos tomando las precauciones para que la documentación tenga la suficiente seguridad y resguardo porque finalmente esa documentación la vamos a entregar, como está en la ley, a la Biblioteca Nacional en manos de la Vicepresidencia que luego pasará a lo que son los archivos históricos del país. La comisión explicó que está conformada por una comisión multidisciplinaria de 15 personas mismas que fueron trabajando y realizando acuerdos estratégicos con instituciones de derechos humanos, Fuerzas Armadas, Universidad Mayor de San Andrés, Fiscalía y otros ministerios. Yo quiero reiterarle, esta es una tarea de recuperación de documento, pero no cualquier documento, ¿no es cierto?, sino el documento tiene que ser analizado, tiene que ser archivado, tiene que ser analizado, tiene que ser conservado. Si es un objeto habrá que ser en conservación. Por tanto, el equipo es multidisciplinario entre archivistas, analistas, documentalistas.